Bienvenido a Grupo SEXA, hoy analizaremos qué máquina de excavación podría ser ideal para tu obra. Para conocer el mejor vehículo se deben establecer el tipo de construcción en la que se verá implicado. Se reconocen dos grandes ramas, la ligera y la pesada. Dentro de la construcción ligera, las labores comunes contempladas serán la excavación de zanjas, apertura de surcos, colocación de tuberías, drenaje y modificación de paisajes. Los vehículos ideales para estas tareas abarcan desde las retroexcavadoras, pasando por las excavadoras compactas con pesos de operación menores a las 10 toneladas, o excavadoras de talla media con características específicas como radio de giro reducido o compacto. Dentro de la construcción pesada, se reconocen como labores comunes la actividad minera, perforación, excavación masiva, voladura de rocas, demolición y trabajos de índole forestal. Como vehículos ideales sugeridos dentro de este ramo, se contemplan únicamente a las excavadoras, las cuales pueden ser de talla media, con pesos de operación que oscilan desde las 20 a las 36 toneladas, y grandes excavadoras que superan los 36 mil kilogramos, llegando hasta los 90 mil. Independientemente de tu actividad, antes de elegir, medita en factores como el consumo energético por hora, la distancia de traslado del equipo, la cantidad de material a excavar o manipular, el tipo de suelo, el entorno, así como las curvas de corte y carga, para obtener los mejores resultados. Cada uno de estos temas se profundizarán en videos posteriores. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y si deseas comprar o rentar maquinaria pesada, contáctanos, en pantalla están apareciendo nuestras direcciones web. Recuerda también solicitar informes para pertenecer a nuestro equipo de trabajo.